Ben Affleck y Jennifer López enfrentan un nuevo drama familiar justo antes de su primera Navidad juntos. Así como lo escuchas, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Todo parece indicar que ni siquiera en Navidad la pareja conformada por Ben Affleck y Jennifer López pueden vivir un momento de paz y dejar sus problemas de lado. Aunque, curiosamente, en esta ocasión no tiene nada que ver con su relación y su matrimonio. Entonces, ¿qué podría desatar un nuevo drama en la familia? Bueno, pues según aseguraron algunas fuentes a distintos portales de noticias, la tensión familiar podría estarla ocasionando nada más y nada menos que las suegras. El motivo, al parecer las señoras no son nada unidas, lo que ha provocado que tanto Ben como Jennifer López se vean en aprietos para elegir a quién invitar para las fiestas. Al respecto, la fuente dijo al portal de noticias OK, ambos quieren que sus madres viajen y pasen tiempo juntos con la familia. Pero Christine Affleck nunca ha congeniado realmente bien con Lupe López, por lo que siempre se han mantenido separadas, aunque eso sí, con mucho tacto. La fuente también dijo que Ben todavía está tratando de negociar con Jennifer para ver si se puede invitar a su mamá a la Navidad y que Jennifer invite a sus hermanas a pasar año nuevo, aunque esta no es una celebración que realmente valga la pena, al menos no en el plano familiar. Al respecto, la fuente también añadió que el problema no solamente radica en que las suegras no se llevan tan bien, sino que además Jennifer quiere invitar a dos de sus hermanas como lo hace cada año, algo que tan solo podría ser una receta para el caos. Jennifer y Ben tienen esta visión de una Navidad perfecta con los suegros brindando y abrazándose, pero la realidad podría estar bastante lejos de ser así. Por lo que a mí tan solo me gustaría saber, ¿tú qué opinas al respecto?